Hola, muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en Espíritu Love. Vamos a hacer una lectura para el mes de diciembre. Las bendiciones y las posibilidades de triunfo que te trae el mes de diciembre. Qué energías te acompañan, qué necesitas saber, de qué deberías cuidarte y qué cosas debes observar. En esta lectura en particular vamos a mirar en cada signo indiferente qué cosa viene para cada uno de ustedes. También vamos a ver al final de la lectura, vamos a contestar las preguntas que ustedes dejan en la cajita de descripción. Así es que anímense a dejar su pregunta. Nosotros no podemos contestarla todas, claro está, pero hacemos unas secciones de hacer más de cinco para empezar a cubrir más gente. Así es que deja tu pregunta si no es contestada. Nosotros vemos que pones no contestada con la misma pregunta y lo vemos en el próximo video. En esta lectura del mes de diciembre vamos a ver los números de la suerte, qué pasa en tu numerología y también qué mensaje extra tienen los arcángeles. Como siempre en las lecturas mensuales vamos a mirar con las cartas de los ángeles si tienes un sí o no o un mensaje extra. En el cual cuando veas la lectura al final puedes pensar en una pregunta, una curiosidad o algo que tú sientas que necesitas escuchar. Y yo lo voy a mirar al final con estas cartas de los ángeles y arcángeles. Esta lectura del mes de diciembre es para ayudarte, para orientarte y también para ver qué bendiciones vienen hacia ti. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Tómalo positivo y lo que venga hacia ti positivamente y deja ir el resto. Nosotros nos enfocamos al 100% en positivismo porque el mundo ya tiene muchas cargas y no queremos cargarte más con cosas que pasan en el día a día. Hay cosas que sí se mencionan porque fuertemente están en la energía, pero es para que te cuides o para que tengas la capacidad de libre abedrío de cambiarlas en muchas formas. Recuerda que el positivismo puede cambiarte de muchas maneras y también ábrete a recibir bendiciones. Esta lectura es para las bendiciones del mes, para tu signo. Así es que recibelas. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna, tus emociones. El ascendente, tu persona física o lo que te afecta directamente físicamente a ti. Y el Venus, el amor o lo que tú amas y te crea emociones de amor. Vamos a mirar qué sucede en tus energías. Muchísimas gracias por estar aquí, por tus suscripciones, por tus comentarios. Y recuerden que nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses a nuestros seguidores. Solo tienes que dejar tu comentario con tu correo electrónico para poder contactarte. Así es que vamos sin más preámbulos a ver qué maravillosas cosas tiene este mes de diciembre para ti. Qué puedes esperar y a qué puedes abrirte a recibir. También qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti. Bendiciones para todos ustedes y muchas gracias nuevamente. Bye bye. Hola Acuarios, gracias por estar aquí. Vamos a ver las bendiciones que hay para ti para el mes de diciembre. Qué cosas buenas hay para ti que viene hacia ti para tu signo. Acuarios. Energías de fluidez. Te veo como fuerte. También te veo haciendo una amistad más fuerte con alguien. Veo que vas a tomar un acto de fe haciendo algo nuevo. Viene como algún tipo de oportunidad en el mes de diciembre. Puede ser de tener un emprendimiento de negocio o poder hacer algo diferente de lo que habías hecho antes. Hay cosas como que van a ser aclaradas para ti en el mes de diciembre, Acuarios. Vas a estar más enfocado. Te veo también con más luz interna. Y te veo también soltando lo que no es para ti. Te veo como enfocándote más en ti, lo cual es bueno. Bueno, hay una energía de encontrar paz. Muy bonita energía para el mes de diciembre, donde también vas a estar llamando la atención en el buen sentido, donde tu trabajo va a ser notado y puede ser que tengas algún tipo de halago por una situación de trabajo. Alguno de ustedes va a soltar algo en su vida, como que va a soltar una presión que tienen. Y los veo encontrando paz. Veo que te alejas de situaciones difíciles. Alguno de ustedes está dejando una situación de pareja. Puede ser que haya habido un engaño, que la relación haya estado muerta, o que alguien como que no se decidía de qué quería en la relación. Y yo veo como que tú avanzas, encuentras paz. Alguno de ustedes va a dejar un matrimonio. Puede ser que esta persona ya estaba fría, distante o cambiada, o ustedes tenían problemas hace mucho tiempo. Veo que hay cosas que tú no, como que vas a encontrar claridad en tu casa, en tu hogar. Veo también un secreto que sale a la luz. Alguno de ustedes se siente como estancado, rechazado. Veo que tu brillo va a ser venciendo tus miedos. Alguno de ustedes va a tener como algún tipo de aceleración en sus finanzas en el área laboral. También veo que alguno de ustedes está dejando como algún tipo de adicción o algo kármico o tóxico. Te veo como tú estás soltando lo que es bloqueos, resistencia. Hay algo que se termina en el mes de diciembre. Y veo que es decisión tuya. También te veo como en recuperación. Alguno de ustedes está recuperándose de salud. Puede ser también que tú tengas una figura paterna que haya tenido un accidente o esté enfermo. Y veo como que hay como un tratamiento o algo así. Aquí veo el signo de Capricornio, Acuarios, Escorpio, Leo, Sagitario, Taurus, Aries. Por si estás lidiando con uno de esos signos. Hay una situación donde alguno de ustedes se sentía desesperado por algo que tiene que ver con una situación doméstica o de dinero. Veo que va a venir un cambio para ti en diciembre. Cuidado con depresiones y cuidado con destellos de arranques de ira. Veo como esa energía. También hay una energía de avanzar o de tener un viaje. Alguno de ustedes tenía mucho retraso como un área emocional. Si tienes una relación a larga distancia con alguien, es posible que haya un acuerdo entre ustedes. Te veo como conversando o haciendo un viaje. Para los solteros, si conoces a alguien, esta persona vive lejos. Puede ser que le conozcas en los medios sociales o en algún tipo de viaje ocasional. Yo te veo que en el mes de diciembre vas a tener como algo que te va a alegrar y te vas a sentir mucho más firme. Te vas a sentir como hay algo que te sale bien, un plan que te sale bien, que estás como llegando a estabilidad. Hay un ciclo que cambia en tu vida y la buena suerte llega. Para algunos de ustedes, en el área del romance, salen de conflictos para algo mejor. Puede ser que recuperes la paz y estos problemas se disipen si hay una conversación abierta. Para otros de ustedes, hay un divorcio y veo que te va mejor separándote porque llega la paz después de un movimiento. Puede ser que hayas tenido ya tres años lidiando con esta situación. Veo que vas a empezar a avanzar, vas a dar pasos hacia adelante. Tú vas a tener éxito y viene dinero para ti en el mes de diciembre. Hay una persona que deja tu vida o alguien se aleja o tú te alejas de alguien o algo así. Y veo como que sobrepasa los obstáculos que han presentado en su vida. Hay obstáculos que van a desvanecerse. ¿Qué arcángel acompaña a Acuarios en el mes de diciembre? Te acompaña el arcángel Jeremiel ayudándote a superar dificultades, lo cual veo aquí un parámetro de tomar decisiones y alejarte de lo malo o de lo que no te hace feliz. Me dicen tu situación se mejora y veo como que lo peor ya pasó y tú superas tus obstáculos. El arcángel Jeremiel le puedes encender una luz azul clara o blanca y también una amarilla. El arcángel Jeremiel te puede ayudarte a liberarte, a soltar problemas, a que las cosas se resuelvan más rápido y te acompaña en el mes de diciembre. Veo que hay decisiones que tienes que tomar. Tú has sentido como que te han puesto mucha resistencia. Te veo sobrepensando mucho en el mes de diciembre. También te veo cuidándote. No quieres que te hagan daño porque has sufrido mucho ya o alguien como que te ha defraudado de alguna forma u otra. Ahora, el enfoque principal es como tener paciencia y encontrar balance porque tú tienes un sueño hecho realidad en tu carrera o en trabajo. Es muy posible que se te abran puertas que pensabas que eran imposibles o que algo muy bueno suceda en el mes de diciembre en cuanto a tu dinero y trabajo. ¿Qué sucede con acuarios en el mes de diciembre? Vas a ser más apreciado. Veo cortando de tu vida algo tóxico. Para algunos de ustedes eso es una ración o simplemente un empleo o una persona en particular. También puede ser una adicción. Pero veo que hay cambios para ti positivos. Te veo haciendo cosas nuevas que no hacías antes. Y te veo saliendo de algo muy karmático. Para algunos de ustedes esto simplemente tal vez no es alguien en particular. Y es como algún tipo de calma familiar o algo que te drenaba y te robaba la suerte. O una mala energía que se libera o se limpia. Pero te veo avanzando, encontrando claridad, paz, tu verdad. El mes de diciembre es como de depuración. Es como lo deberías ver. Limpieza, depuración. Te veo como que tú sientes que estás estancado y que hay cosas que no se te están dando. Pero van a avanzar. Alguno de ustedes va a hacer un viaje o está esperando algún tipo de documento. Yo veo que no seas impaciente. Las cosas van a empezar a salir bien. O se arreglan esos papeles. Aquí te veo como tú contento, como resurgiendo después de un tiempo. Puede ser que a mitad del mes hay algo como que restablezca tu vida. O te sientas como por fin voy a estar bien, estoy estable. Alguno de ustedes está haciendo como algún tipo de manifestación. Te veo muy creativo en esas áreas y te veo que tienes el poder de la atracción. Utilízalo si puedes en el mes de diciembre. Enciende tu luz, atrae lo que tú quieres en la vida. Porque te veo con mucha suerte. Puede ser que haya una situación donde te encuentres en una relación más adelante. Donde hay mucha compatibilidad o alguien destinado para ti. Para alguno de ustedes un reencuentro de un alma gemela. O una solución a un problema con un alma gemela. Tu vida va a estar más simple. Y si veo amor en el mes de diciembre. Y veo como que tú vas a tener más compasión. O te vas a sentir como más. Y otra vez me mencionan la paz. También vas a tener seguridad y un renacimiento. Para alguno de ustedes se muda. Y van a estar firmando unos papeles de una casa. Una propiedad. Te veo que estás acercando más al amor propio. Resolviendo conflictos. Y veo como que alguien también quiere ofrecerte algo en el mes de diciembre. Vas a tener más balance y una bendición viene hacia ti. Veo como que tú tienes que proteger tus sueños, acuarios. Y mucha protección hacia ti. Es como vi una liberación de algo malo. Es posible que tengas envidia en el entorno. Lo bueno es que estás bastante protegido. No tengas miedo. Enfócate en ti. Enfócate en el amor que te tienes tú también. Hay una energía de tú sentirte. Te sentías como que tenías mucho peso encima o responsabilidades. Y en el mes de diciembre tú vas a sentir como que las cosas van mejor. También veo como alguien que te va a apoyar en una situación. Esto puede ser una amistad que te dé un consejo o un familiar. O es posible una pareja. Pero veo como una ayuda donde tú te sientes mejor. Donde hay algo que se te presenta y lo resuelves más fácil porque tienes apoyo. Acuarios, te veo liberado y también te veo como enfocado en proyección de progreso. El progreso está como de tu lado. Está contigo. Eso es bueno. Y te veo con energías de avances. Es posible que tú, alguno de ustedes le cambie totalmente su energía en una mudanza como que se cambie el aura y todo eso. Te veo con mucha buena suerte. En el mes de diciembre vas a pasar por un despertar del alma. Además, para alguno de ustedes esto no es algo agradable. Es como algún tipo de experiencia de presión interna. De sentirte triste. O de sentir que tienes que soltar algo a alguien o muchas cosas. Y te sientes como cargado. Lo bueno de esta energía es que tú ves la vida de una manera diferente y llega un regalo divino después que pasa. Acuarios, veo que hay alguien que te va a pedir disculpas o perdón. Y eso te va a ayudar a sentirte como más en balanza y se resuelve un problema, conflicto o adversidad. Hay cosas que van a cambiar. Alguno de ustedes se siente como huérfano o abandonado. No veo que me dicen, no, es así. Nosotros te amamos. Los arcángeles te protegen y quieren ayudarte. Alguien está pasando por una depresión masiva y veo que viene una ayuda hacia ti. También te veo pagando unas deudas, saliendo como de algún tipo de problema. Veo como que viene más compromiso a tu vida y es como en el sentido de que otros también van a poner de su parte para que las cosas vayan bien entre ustedes. A veces tenemos hasta personas cercanas, amistades, que nosotros damos mucho y estas personas no ofrecen mucho y provoca cargas. Yo veo que todo el que va a estar en tu ambiente después del mes de diciembre va a ser colaborador. Aquí veo que estás esperando algo hace mucho tiempo y vas a recibirlo. También resuelves algún tipo de drama que has tenido. Hay como un renacimiento en ti, Acuario, si es como algo que termina y algo que comienza. Ya sea que tú te mudas de un sitio para otro, dejas un empleo y comienzas otro, lo cual veo que en tu carrera vas a propulsarte, te va a ir bien. O dejas una persona en particular. Yo veo que hay cosas donde tú vas a empezar a enfocarte a crecer. Y también te veo que como que vas a hacer un viaje en el mes de diciembre. Es posible que vayas a visitar a alguien o que alguien venga a verte. También veo como que algunos de ustedes tienen una relación a larga distancia. O si conoces, otra vez me lo mencionan. Si conoces a alguien, va a ser una persona que vive en otra ciudad o país. Te veo en el área de tu trabajo que vas a estar enfocado en triunfos y superando obstáculos. Algunos de ustedes tienen hijos y yo veo como que va a haber más compenetración con la familia, con los hijos. Veo que hay algo que estabas esperando que llegue hacia ti, Acuarios. Y también es posible que alguno de ustedes haya tenido un hijo que estaba enfermo. Viene una recuperación. Has pasado por muchas pruebas y te veo como que avanzas. Si estás luchando con alcoholismo o con algún tipo de adicción, viene una ayuda hacia ti. O si tienes un familiar en esas problemáticas, viene una ayuda hacia ti. También veo a alguien como que necesita cuidado. Puede ser una enfermedad o un accidente que tuvo una persona mayor. Te veo, Acuarios, que vas hacia compromiso y estabilidad. Y estás saliendo de situaciones de inestabilidad y traiciones. Es posible que tu vida dé un gran cambio en el mes de diciembre. Vienen regalos divinos. Si estás esperando en comunicación de alguien en particular, esta persona sí piensa en ti. Y veo que comunicación viene hacia ti. Es algo que estaba muy retrasado. ¿Qué más sucede con el signo de Acuarios? Veo que la espera te tiene cansado de una estabilidad. Alguno de ustedes está esperando un alma gemela que te hable. Viene comunicación. Puede ser que haya una situación donde haya habido malos inicios en tu vida amorosa o haya habido muchos problemas. Y yo veo como que la espera se va a terminar. También alguno de ustedes está sosteniendo una relación matrimonial que no les hace feliz. Si ese es el caso, Acuarios, yo te veo tomando una decisión en diciembre. O te sugieren que lo hagan. Vamos a ver qué pasa contigo en diciembre. Te veo trabajando mucho. También puede ser que tengas una conmemoración o tu jefe sugiera un aumento para ti por algo bien que hiciste o esa oportunidad para ayudarte. Aquí veo también que hay una situación que tú sientes que no tiene salida. Tiene que ver con el hogar, familia. Pero sientes que hay amor. Aquí está el signo de Aries, Cáncer, también Capricornio, Géminis. Acuarios, te veo que vas a cortar de tu vida lo que no te sirve. Algunos de ustedes son divorciados y van a conocer una persona que también lo es. Acuarios, lo que más veo es como tú vas a poder encontrar tu estabilidad. Y te veo empezándote a quererte más a ti mismo, como dándote más cariño a ti mismo. En el área financiera, alguno de ustedes tiene que pagar algo a un abogado o algo así. O puede ser que se te presente un gasto inesperado. Aquí veo tu signo, Acuarios, Géminis, también Tauros y Cáncer. Tu gran temor en diciembre es como que algo no sea justo o no tener éxito o triunfo. Alguno de ustedes está ya en proceso de algo judicial o divorcio. Y tienes miedo de que alguien no te dé lo que te corresponde o algo así. Aquí veo que está el signo de Libra, Leo y Tauros. Te veo manifestando en el mes de diciembre un nuevo inicio. Y me dicen, no te rindas. A pesar de que tienes oposiciones o tú sientes como que hay gente que está en tu contra, tú alcanzas tus metas y tus sueños. También te veo enfocado mucho en ti. Va a venir una comunicación en el mes de diciembre bastante rápida y como que vas a impactarte. Puede ser alguien que no hablaban hace mucho tiempo. Veo una comunicación aquí. Aquí veo el signo de Sagitario y también Cáncer. Vamos a ver, Acuarios. ¿Cómo está la salud de Acuarios en el mes de diciembre? ¿Cómo está la salud? Veo que viene una alegría. Puede ser que te sientas un poco atrapado, apretado. Algunos de ustedes tienen un hijo enfermo y veo que viene un tratamiento o ayuda. Va a haber éxito en lo que sea que esté pasando, ya sea un familiar o seas tú. Alguien va a tener que tener un procedimiento quirúrgico o atención médica. Si ese es el caso, veo que va a estar bien. Si tú planeas una cirugía o algo así, va a ser exitosa. Y veo un dinero que te va a llegar o va a haber una ayuda para algo que tiene que ver con la salud. Sí va a haber como estabilidad por algo que has estado pasando por algún tiempo. En el área del dinero del signo de Acuarios en el mes de diciembre. Veo que estás esperando un dinero o te sientes como si valdrá la pena. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Voy a llegar a alguna parte? ¿Me están considerando en mi trabajo? ¿O cosas como esas? Y yo veo que sí, porque algo que esperas va a llegar. Y aquí estás tú realizando un sueño en el área financiera. Esto es algún tipo de como vista, reconocimiento, bonos, extra. Puede ser también que algunos se estén a un trabajo en los medios sociales. Van a ser muy bien vistos. Y también te veo que vas a poder tener algún tipo de premio o algo que tú querías. Y financieramente. En el área del amor a las personas que están casadas del signo de Acuarios. Matrimonio. Yo veo que hay problemas, pleitos. Para algunos de ustedes se están esperando a ver que pase lo que Dios quiera. Están pensando si es el destino. Hay dudas acerca de tu pareja. Sientes que tiene alguien más o que te oculta algo. En el mes de diciembre yo veo que hay una situación donde tú no quieres tomar una decisión. Pero sientes que esta persona también ignora tomar una decisión. Tú sientes como que hay algún tipo de abandono en el contrato matrimonial. Y veo como que va a haber algún tipo. Para algunos de ustedes se van a reconciliar. Como tratar. Pero se queda como una duda. Se queda una duda de esta persona sí o no. Esta persona sí me quiere o no. O es compromiso por los hijos o algo así. Yo veo que algunos de ustedes va a haber una separación. Pero es como por poco tiempo. Es como algo como que ustedes no pueden ni estar juntos ni separados. ¿Qué les sugieren, acuarios, en este caso en particular? Amate mucho tú. Y espera. Si veo amor, ¿eh? Y veo manifestación de tu parte. Pero también demasiadas dudas de puede ser que tu persona no sienta que la relación vaya a ser exitosa. O hay algo entre ustedes como un medio o alguien más. Puede ser problemas familiares. A veces la familia se mete en las relaciones y opina. Y eso influye mucho porque veo más como secretos, habladera, mucha gente. Y es posible que la familia esté interviniendo. Si pudieran encontrar paz, sería bueno. Algunos de ustedes yo veo que hay una separación. Los que no tienen contacto, contacto cero. Relaciones complicadas. Veo que hay avances. Esta persona se echó para atrás. Y hay como algo donde había como algún tipo de toxicidad. Hay alguien que está dejando una pareja kármica o de aprendizaje para tener una reconciliación contigo. Esta persona se va a comunicar a los solteros, vecinos de acuarios. Veo que saliste de una situación fuerte. Veo que está en tus manos. Van a venir dos opciones. Una persona que parece que es separada o divorciada o alguien que es del pasado para ti. Vienen dos personas hacia ti, acuarios. Tú sabrás a quién escoges. Veo como que hay alguien que es un alma gemela que viene a ti, a tu vida. Puede ser alguien que conoces desde hace mucho tiempo. Que no veías hace tiempo también. ¿Qué consejo hay para acuarios para el mes de diciembre? Enfócate en lo que amas y enfócate en una gran revelación y triunfos en el área de trabajo. Viene un éxito para ti, así es que recíbelo. ¿Qué pasa con acuarios en diciembre? Vienen situaciones amorosas como a resolverse o aclararse. Por favor, confía en tu intuición. Es muy importante. Las personas que tienen una relación de almas gemelas, ¿qué consejo hay? ¿Qué pasa con esto? Veo que hay alguien que está casado. Puede ser el divino masculino. Y esto está como destruido. Esta persona está trabajando en su amor propio. Y está aprendiendo a decirle que no es una manipulación. Veo que se va a quedar sola por un tiempo y su energía sube. Esta persona está muy estancada y se siente sola sin su divino masculino y femenina. Esta persona extraña a su divino femenina. Y veo que le va a pedir perdón porque se siente perdido. Wow. Viene en diciembre una declaración de situaciones de parte de esta persona hacia ti, acuarios, si estás en una relación de almas gemelas. Vamos a ver qué pasa en diciembre. La primera semana que necesitas saber, acuarios. La primera semana del mes de diciembre. Una comunicación viene rápida hacia ti. Trata de evitar discusiones. Hay alguien que está a distancia que se comunica contigo. Es como una buena noticia, algo que esperabas hace mucho tiempo. Algunos de ustedes tienen contacto cero con alguien. Esta persona te va a hablar. También veo como una buena noticia que viene hacia ti acerca de finanzas. La semana número dos. Veo que hay una situación donde alguien quiere reunirse contigo. Hay una celebración de algo. Te veo a ti como que te cuidas las espaldas o hay una amistad tuya que tú no confías mucho. En la segunda semana te veo que cortas una relación con alguien y también te veo enfocado como en tu dinero. Hay como una estabilidad en algo que tiene que ver con familia. Y también puede ser que haya un negocio que vaya a implementar buenos beneficios financieros. Alguien está dividiendo un bien o vendiendo una propiedad. Veo que hay una espera. Y vas a recibir una noticia la segunda semana de diciembre. La tercera semana de diciembre. Te veo trabajando o enfocado en algo que tiene que ver con dinero. Alguno de ustedes tiene que cobrar un seguro. Es posible que tú sientas como que un sueño se te hace realidad. Alguien se está haciendo una cirugía o está planeando o consigue un dinero para ello. Te veo también celebrando o tomando algo con unas personas. La tercera semana. Veo como que para algunos de ustedes están como más estable laboralmente, emocionalmente. Se sienten un poquito como que extrañan a alguien. Si estás buscando empleo, perfecta semana para hacerlo. O para recibir noticias acerca de la cuarta semana de diciembre. Te veo como enfocado en lo que tú quieres. Hay alguien que tiene mucho deseo de estar contigo, de verte. Puede ser también que conozcas un alma gemela esa semana. Veo que es algo que presientes. Vas a estar muy intuitivo. Hazle caso a tu intuición. Te veo mucho en ti mismo. Energías de almas gemelas fuertes en la semana número cuatro. Y veo como que estás bastante, bastante estable. Lo cual es bueno. También puede ser que tengas que tomar una gran decisión en la cuarta semana del mes de diciembre. ¿Qué te aconseja la calle, Miguel? Yo veo que tú tienes que enfocarte en tu propósito. En lo que tú quieres en la vida para que lo logres. Y también empezar a trabajar en tu energía. Curar tus energías. Limpiar tus energías. Muy importante. Acuarios, yo veo que estás reflexionando. En diciembre hay responsabilidades y cosas que tienes que valorar. También tienes que no tener miedo al avance porque tú vas a ser feliz. En el mes de diciembre te veo que tienes apoyo. Hay personas que van a apoyarte en algunas decisiones que tomas. También veo que vas a crear memorias nuevas o cosas agradables te van a pasar. Te veo que estás creciendo espiritualmente. Y alguno de ustedes está haciendo ejercicio o haciendo un cambio en lo que comen, lo que toman y eso. Acuarios, muy interesante energía. Veo como que te desprendes de lo negativo y empiezas a transformarte como persona. Y empiezas a ver la vida de una manera distinta. Superas dificultades. Recuerda que el arcángel Jeremiel te acompaña. Lo cual es un arcángel sensacional. Muy hermoso. Te da luz. Te da paz. Te libera. Vamos a ver con las cartas de Los Ángeles cuál respuesta tienes tú para el mes de diciembre. Piensa en una pregunta. Puede ser un sí o no. O puede ser algo que te aconseje. En un futuro cercano. Eso es un sí. Algo va a pasar en un futuro cercano para ti. Lo cual es bueno. Vamos a ver los números que tienes tú. Tienes mucho el número 3. Parece que vas a juntarte con amistades. Personas que te agradan. Tienes personas de familia, reuniones, celebraciones, fiestas. Para alguno de ustedes reconciliaciones o reuniones. Para otros de ustedes cierre de contratos. Y cosas como esas. Van a estar pasando en el mes de diciembre. También en los números de la suerte. Tienes el 35, el 21. El número 17. El número 5. El 58. El 66. Esos son los números que te acompañan. Acuario es muy linda energía en el mes. Porque veo como que superas muchas cosas. Y tienes de la mano mucha ayuda espiritual. Y veo que vas a tener ayuda de personas también. Acuario. Vamos ahora a pasar a la sección de las preguntas. Y vamos a responder las preguntas. Recuerden que contestamos 5 preguntas. Y a 5 personas le contestamos una a cada una. El arcángel siempre hace de más. Lo cual está bien. Porque estamos para ayudar y servir. Si tu pregunta no es contestada. ¿Por qué es posible que no suceda? Porque no puedo contestar cientos de ellas. Por favor repite tu pregunta. Y ponle no contestada al lado. Sin más preámbulos. Vamos a ver la primera pregunta. Lilian Enríquez. Quiere saber si va a vender su casa. Yo veo que sí. Que hay algún tipo de proyecto de venta. Y te veo recibiendo algún tipo de estabilidad financiera. Y no sé la otra pregunta que hiciste. Porque se cortó. No está definida. Vamos a ver otra persona. Belén López. ¿Quiere poder tener seguridad económica? Yo veo que sí. Lo único es como saber administrar lo que te va a llegar. Viene algo estable para ti en la economía. En el área del amor. Como en el área sentimental. Que quieres tener seguridad en esa área. Yo te veo a ti que vas a tener algún tipo de propuesta. O vas a conocer a alguien. O puede ser que alguien como que se acerque. O se disculpe contigo. Veo que la energía del amor no es estable. Es algo efímero. O algo como una inmadurez de parte de la persona. Tú sabrás si le aceptas o no. Vamos a ver otra persona. Nora María García. ¿Quieres saber cómo leer en la economía? Veo que vas a recibir una comunicación. Lo bueno de esa comunicación es que te va a brindar estabilidad. O que va a pasar algo que te va a dar estabilidad. Es posible que firmes unos papeles. O algo que tenga que ver con los documentos. O algo más seguro para ti en la economía. En lo sentimental no veo por ahora una relación para ti. Pero más adelante sí. Susana Betancourt. ¿Quieres saber si va a vender su casa? ¿Cómo cuándo? Si veo una oferta y veo como que va a pasar un tiempo. No sé si ya tienes un largo tiempo en eso. Pero me dicen antes de dos años. Lo cual es un largo periodo de tiempo. Tú sabrás qué tiempo tienes en venta de esa propiedad. Pero si ya tienes un año vendiéndola. Ya sabes que te queda uno. Y así. Depende el tiempo que tengas. Porque me dicen dos años una oferta. Si ya pasaron dos años. Pues muy pronto. Vamos a ver. Diana Figueroa. Pregunta no contestada. ¿Quieres saber del amor? Muchos problemas. No sé si tienes una situación con alguien. Pero yo veo algo como terminado. O algo como que. Tienes que trabajarte internamente. Porque hay conflictos en ti. Energéticamente. Para el amor. En el área de la salud. Puede ser que necesites cuidarte. De algo que tenga que ver con la presión. O ansiedad. Luz infinita. Quiere encontrar un empleo. Perfecto para tu situación. Yo veo que va a haber una espera para eso. Veo que perdiste el que tenías. Y va a haber una ayuda que te va a abrir puertas. Ahora bien. Tienes que abrirte. Cuando uno tiene bloqueos. Para encontrar cosas económicas. O empleo. Cuando uno quiere tener un empleo. Uno acepta un empleo en cualquier cosa. Cosas simples. Hasta ventas. En McDonald's. Cosas así. Lo que pasa cuando uno utiliza esa energía. Y tú dices. Yo voy a un supermercado y ser cajera. No es que esa sea tu capacidad. Porque a veces el orgullo se interpone en nuestro progreso. Lo que indica al universo. Es que es a tu disposición. Y eso te abre una vibra. De conseguir entonces el que tú buscas. Y el que quieres. Depende de tu situación. Claro está. Pero es una tecnología espiritual. Para uno atraer. Uno siempre. No te das cuenta. Uno siempre le llegan las cosas. Después que ya tú no las necesitas. Entonces si tú dices. Yo hago esto por ahora. Pero te entusiasmas. Te llega así de rápido. Una gran oportunidad luego. Más rápido. Y veo que si vas a encontrar empleo. Ahora bien. Hay una espera de unos meses. Ahora vamos con Mari Abate. Si se va a arreglar su situación en el amor. Si su pareja se va a decidir. A seguir aquí. O si va a conocer a alguien más. Yo veo resistencia de parte de tu pareja. Te veo triste. Y veo engaños. Ok. Es posible que sea bueno conocer a alguien más. Yo veo como si estuvieras en medio de dos. O esta persona tiene a alguien más. O algo así. Y no es conveniente. Alan Joseph pregunta. No contestaba. Si hay un acontecimiento familiar. Que no logra entender. Por qué pasó. Bueno. Si no especificas de qué se trata. Vamos a ver. Qué puede decirte. Aquí te veo a ti Alan. Y veo como algo que se terminó. Murió. Caducó. Me dicen era tiempo de transformación. Como era tiempo de ver una cosa. O de aclarar algo. O de que algo saliera a la luz. Y veo una transformación. Esto puede ser el final de algo. O de alguien. También puede ser también. El tiempo divino de alguien. O que algo necesitaba salir a la luz. También veo que alguien manifestó esto. Lo que sea que pasó. Alguien lo proyectó. Y lo atrajo. No necesariamente que te hayan hecho un mal. A una persona. Pero veo como que si pediste algo tú. En tu vida. Que querías atraer. Lo que estaba ahí. Necesitaba moverse. O necesitaba ver cambios. Para que tú puedas obtenerlo. Y así pasa en el núcleo familiar también. Yo veo como algún tipo de algo. Que se transformó. O cambió. Vamos a ver otra persona. Lulu. ¿Qué le espera en la salud? Yo veo que tienes que cuidarte. Puede ser también que tengas que. Hacer algún tipo de ejercicio. Dieta. Cambios. Porque. Es como si. Si te engañaras a ti misma en la salud. Y tienes que cuidarte. No veo que estés estable. Mia Lobato. ¿Quiere saber si le va a ir bien en lo económico? Yo veo mucho estrés en esta área. Por ahora no veo progreso. Si te veo con la situación de tu casa. Y si la vas a vender. Ahora bien. No ahora mismo. Trata de limpiar tus energías. Vamos a ver otra persona. Judy Smith. Pregunta no contestada. que se va a casar. ¿En qué tiempo podría irse a España? Veo que va a pasar un tiempo. Veo que hay un problema para esto. Si hay un viaje. Pero. Puede ser que sea el año próximo. Cuando puedas irte en unos meses. Vamos a ver otra persona. MFS. ¿Quieres solucionar sus problemas legales? Si veo que tienes un nuevo comienzo. Y si veo que tu situación mejora. En ese aspecto legal. Lizzy Rondon. Su pregunta es. Si tendrá desbloqueo económico. Yo veo que sí. También te veo aprendiendo algo. Puede ser que estudies algo. O algo así. Cristina dice. Nunca me respondieron mi pregunta. Hace cuatro meses. Cinco meses. No tengo cinco meses. Haciendo esta dinámica. Si es que eso no es cierto. Pero es posible que tu pregunta no haya sido contestada. Porque son muchas. Si hubieras puesto la pregunta. Ahora lo hubiera visto. Vamos a otra persona. Adriana Rodríguez. Quiere saber si su matrimonio. De 21 años. Si van a poder arreglar la relación. Bueno. Yo veo que tú quieres. Yo veo que no es imposible. Pero aquí hay algo. Y es. La pregunta es para ti. Puedes perdonar. Tú puedes perdonar. Puedo decir que tu pareja sea egoísta. Yo veo que. Es posible. Sí. No es imposible. Ahora bien. Está de ti. Porque el corazón tuyo está roto. Vamos a ver otra persona. Laura Piña. Si va a tener. Amor de pareja. Wow. No solo eso. Yo veo que tú tienes familia. Querida. Veo que tu vida va a empezar a. Escucho a componerse. Parece que ha habido algo. Como que no estaba bien. Vamos a ver otra persona. Jacqueline Conde. Si resuelve sus deudas económicas. Y regresa a su pareja. Yo veo grandes cambios para ti. La economía no la veo perfecta. Pero sí veo que la persona que estás preguntando viene. En la economía viene una ayuda. Ahora bien. Hay algo que tienes que cambiar o dejar. Puede ser un cambio de laboral o algo así. También limpiar tus energías. Hay algo que no está bien. Como tóxico o mal deseo o algo así. Pero sí veo grandes cambios que vienen aquí. Bueno acuarios. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Y que tengas un feliz mes. Y por favor dale me gusta. Comparte. Y suscríbete. Bye bye. Bien. Gracias. Bye. Gracias.